Preparame los cafeles de Wanda, mami, ya está corriendo un poquito tarde, pero ahí vamos. Ahora sí empecé ya con los mil videos porque ya mañana ya es el día y... ¿Mañana? Mañana. Ven, ven, pasa, pasa. No estoy haciendo nada de otro mundo, solamente estoy componiendo esta canción. Ya más o menos ya estoy terminando, este es más o menos el corillo. Algo así como... Ya no puedo más, ya no puedo más, seguir con este amor, ya cambió mi rumbo a otra dirección, ya no puedo más. Más o menos por el rumbo, se podría llamar en otra dirección. Es que estoy tratando de terminar esta canción, la letra y la melodía, me falta un poquitico, porque ya mañana es mi cirugía. Y quiero tenerla todo lista para solamente mandarlo a mezclar y a masterizar. Estoy ya con ganas de salir al escenario, estoy con ganas ya de cantar. Para cuando ya esté ready después de la cirugía, pues ya entrarle con ganas ya al video musical, para ya empezar con fuerza y con ganas después de mi cirugía plástica. Pero no quiero perder tiempo, ¿ok? Y desearme mucha suerte porque ya mañana voy a entrar a la cirugía. Hay muchas personas que prefieren escribir en computadora, en los teléfonos. Yo lo único que hago en el teléfono es grabar la voz para que no se me olvide la melodía que estoy componiendo. Pero me gusta mucho escribir a mano. Es como que se me pega la letra más, es como que me siento más íntima con la canción. Y así no pierdo esa conexión que tengo con mis letras. Y es por eso que me gusta escribir. Aparte, si veo algo así que visualmente no me gusta, hago así y lo tacho. Y digo, no, esto no. Amor no. O lo que hago, lo hago con mucho amor, con mucho cariño. Y es por eso que hago la música. Simplemente para llegarle y para hacerle saber lo que tengo aquí en mi corazón a través de mis composiciones y a través de mi voz. Ya cambio mi rumbo a otra dirección Ya no puedo más seguir con ese amor No, no quiero verte más No vas a cambiar a más Ay, no me mientas más Ana López Mañana ya es el gran día. Nos vemos. Ok, aquí estamos con el doctor de mi Sirenita. Tú sabes que hoy es un gran día. Ya está adentro, le están haciendo el procedimiento y tengo algunas preguntas para él. Yo creo que el 99.99% de esta es hora que tú sabes va a salir bien.